dónde está la cámara o bienvenido youtube hoy 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 a un nuevo vídeo reacción el que no se ha suscrito el invito a que se suscriba que se ha tomado segundo lo va a estar esperando se suscriben tela la campanita para que youtube no notifique cuando este servidor saco todo el que no ha visto mi vida anterior lo voy a dejar ahí el que no me sigue mis redes sociales y mi instagram lo voy a dejar ahí está interesado limpiar o arreglándote la quita antes para que puedan ver la diferencia y aquí está después el intervalo de adquisición cualquier otra información desde lo prometido vámonos con los saludos bueno primer saludo y un saludo muy especial va para rudelania ara arache garcias perdón mi amor si lo dije más muchísimas gracias por el apoyo y me alegro que te haya gustado mi vida recién gracias por el apoyo de la cita agradece compártelo en mi vídeo y sigan apoyando otro solo me reserva para jon a salinas me amo yo te voy a decir gracias por el apoyo se te agradece yo con mucho gusto hago cualquier vídeo reacción pero que sea reciente para que tenga el mismo apoyo porque ese es un vídeo que ya salió hace dos semanas no tiene el mismo apoyo no sé si me entienden si es un vídeo reciente de hace una semana si lo hago con mucho gusto otro saludo me especial va para ver it y jacob dayas parmel y abigail norma estar filpa y por último juan vegas manso que me ha apoyado desde el principio de cero esos son los saludos de hoy ustedes saben el que quiere un saludito comenten abajo que se suscribieron y le va un saludo para el próximo vídeo bueno señores el pote jayling la más viral bellasca ya ustedes saben que el nombre lo dice todo comentaba que ustedes opinan y vamos a ver que lo que es marrón hd el de la móvil yo tengo una mala mala que me la pide hay una bellaca quiere que yo la cat y director marrón hd de la república dominicana la vaina rec una vaina que tú sabe que está dura matando la liga bueno señores viene para el decena fuerte yo sé que sí porque el título lo dice todo no hubo yo le doy en alta duro para que no me olvide la pongo en cuatro y me dice negro si yo tengo una bellaca se lo entre la saca a la debe tengo una bellaca en alta y le doy tan duro para que no se olvide de mí básicamente que el fútbol tiene el líquido no útil está mirando como que creo que bellaca bueno bien a gofes que ella tiene su paca me tira cuando quiere que le de chalaca yo solo puedo a ella y no se arraga que yo tengo una bellaca se lo entre la saca guau mire esa pinta como cayó yo sé los pelos le doy en alta y básicamente ya se cotiza oye no hay una cosa más grande que una mujer independiente eso le duele un hombre porque no puede decir que todas las mujeres son chapeadoras pero con una mujer independiente el hombre dice mierda que tiene que perder ya nadie al final del día tú me entendamos el independiente es algo en verdad que le llama la atención un hombre tú me tienes que no una mujer que depende de ni un hombre y mira el gusto que está cogiendo el fote mordiéndose la boca el tabellaco no ella wow yo se lo pego allí no se arraga ella me llama cuando yo le doy chalaca pila de vaina le está dando ya ustedes saben señores todo empieza una escena de vídeo pero esto no se sabe dónde vayas a parar que ustedes creen comenten abajo no oh my god chile una usadora y el beso fue de verdad mire el puente de baba que hay ahí bárbaro fatales y vamos a ver jesús santísimo por el verdad hoy el título va con la música también no se sabe cuando estaba llaco ustedes saben que después del vídeo no sé si no sé qué fue lo que pasó ahí pero yo sé que no fueron a hablar inglés no gustó el fóctel metiendo mano y el y representando a república nunca dominicana tan activo esta gente no burdo yo lo que quiero que te rompa que me ponga el cuate y meta eso tengo un par de días loca que me baja el queso yo estoy luego que tú me bajas y me rompa eso porque tengo un par de tiempo que tengo un queso que quiere que la base que le dé con todo y que mejor que el pote bueno señores como le dije señores si tiene menos de 18 años no vean esto porque esto es mayor edad para arriba de 21 para arriba mi gente porque hay par de escenas picantes no cuando me abajo sabes que esa cosa porque soy una magnética en el sexo a mí me gusta cuando me pasa a buscar cuando tú vienes con tu nota arrebatada wow a mí me gusta cuando tú me pasa a buscar con tu nota arrebatado a ella le gusta que le den cuando el tipo está arrebatado borracho fantasía como no tiene su fantasía le gusta que le den de cierto modo y de su manera señores muy heavy de verdad el concepto el meta mensaje señores se están burlando comentaba que ustedes opinan cuál es su parte favorita el vídeo quien se desarrolló mejor entre jailing y el pote vamos a cuando me quiero bajar cuando no quiero sacar cuando yo me subo no me quiero bajar y cuando él lo entra no lo quiero sacar el foto yo sé que se dio gusto haciendo ese vídeo no bulto mi gente que ustedes opinan porque el par de cero ustedes pausa que que el foto está como que si él está vaciado déjame poner una parte en el mueble que yo lo vi como que estaba de que livianito mírenlo a él está como que eso el tipo está rápido no bulto que ustedes opinan en su santísimo bellaca 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 hoy ahorita hacen un baile esto se pega señores están buscando el vídeo y te interesado en el canal del fotel tiene ciento ocho mil reproducciones en aproximadamente diez horas mi gente todas ocho horas perdón esto va es un palo feo señores duro para también el like porque en verdad está duro el tema oye linda para eso porque la actuación el escena pone la cara se muerde la boca como que la tipa la está pasando bien no burro está cogiendo su gusto con su bella que no le cabe en el pantalón le gusta que le dé con el marrón ella tiene un culo que no le cabe en el pantalón y le gusta que le dé con el marrón oye hoy esa barra abusador fatality el fotel está tirando par de polla uva no burro soy ese camino me hable de patrón yo le doy que se le adelanta la menstruación yo sí que soy el rey de esa pobola oh my god yo soy el rey de esa pobola y le doy tan duro que hago que se le baje la menstruación ya habla abusador fatality señores recójanse que el fotel vino para quedarse con todo no burro yo sí sé lo que hay que hacer esa pobola y ella moja cuando la pongo rápido como pueden ver par de escena o que lo pone medio tapado porque tú sabes que hay escena que no se pueden enseñar pero bueno mi gente todo no fue grabado este vídeo comentaba gusta de opinión dios mío yo sé que esa nalgue hecha pero señores el doctor le hizo un buen trabajo vamos a esto parece un conejo el fotel montado en su esquina es un mellaca mellaca el fotel se acostó ya está livianito está vaciado no así cualquiera bueno señores que ustedes opinan del vídeo mi gente fue una cura pero bacanísimo pero bueno mi gente básicamente mente de aquí es el vídeo de hoy el que no se ha suscrito le invito a que se suscriba que se ha tomado segundo lo voy a estar esperando se suscriben de la campanita para que youtube notifique cuando este servidor sacó otro vídeo ustedes saben yo estoy aquí por ustedes y estoy más que agradecido ya ustedes saben stay tuned